el mejor canal del mundo se van a hacer no podemos competir con nadie porque usted no se diga pero está bien está no en el profil sin relajo le estamos dando en la madre a youtube gracias a ustedes por estar comentando y dando su me gusta y mentándonos la maya a mí en específico no está bien loco escucha esto manito eres tú y no voy a mentarte tu nombre oye eres tú tú me comenta me en tu casa tu mamá no te quiere tú no aportes nada y ella está loca por votarte y tú no te va lo que sí se quita esa mira sale caminando hasta que esto es un canal en una plataforma ya 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 descansa mira oye 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 esto es un bello quiere cantar no iba a cantar un vaina no esto un beso que nos envió un suscriptor que tengo que decirlo porque un beso que nos envió un suscriptor gracias por lo que nos envían los versos hay pares que no hemos hecho porque saturamos los versos igual que las reacciones así que ya está esa gente suscríbanse en darle like anuel featuring osuna ver su vapor y fiturin arcángel no es mi churin arcángel de fiturin lo diga como marca a mí no se está viendo bueno vamos allá chico oye espérate la segunda hoy la segunda coño pretusqui que apretusqui apretado esto no está apretado difícil está apretado para vos boni esto está fácil diablo ese mamá huevazo y es sadico gente mala mía si se escucha un adico ahí arriba si es menos eso es fácil Ok, vamos a ser honestos Yo pensé que era un verso Como de featuring Pero ya veo que es como Cuatro gente Son los amigos Versus los otros amigos So Tu foto, loco Claro Tu foto, tu foto Ya, pero Yo te lo juro Espero que se los escuche ¿Te estoy diciendo? Porque No, loco Porque él se pasó hoy de sonido Yo te puedo pasar Porque yo te puedo poner Nois suppression y Es que eso lo satura Como Eso es lo que yo tengo, mi hermano Cabrón A mí se me escucha satura en el live Porque tú no gritas Este cabrón no ve en mis directos Bueno, seguimos Tú eres fanático Ozuna Equipo de Anuel y Ozuna uno Sí Número dos Foy Pensar en ti bebé Pero cuando bebo Este verso como que Algo así hicimos Como de reggaetonera Yo voy a reggaetonera A mí me gusta reggaetonera ¿Cómo así? Como que Hicimos reggaetonera Versus otra canción Pero nada Yo maduré Sé que yo no hago un ir mejor No Maduré Loco ¿Cuándo fue O te ha escuchado reggaetonera? Yo Dígue tú ¿Tú el que ando así? Vela cabrón A él te le gustaba A él te le gustaba A él te le gustaba Porque nosotros Nosotros escuchamos la parte Dígue Mala mía Aquel te la guagua Que la cambia a reggaeton No te haga Y dígue tú Espera dos minutos Para esa parte Yo me espero Tú estás loco Yo me he perdido Esa parte hasta el fondote Yo quiero Yo quiero que tú Des un art shift A la foto que tú tienes Veteo como si tú fueras Baboni Al lado de un maldito corolla Si dice reggaetonera Tienes que guardar esa foto Gracias Por eso que yo no he hablado ¿Cuál tú eliges? Tú ves mamón Yoraguni Reggaetonera mil veces Yoraguni Reggaetonera es dura Pero Yoraguni Seguimos Uno a uno Uno a uno Diablo Wey Prima Arcángel El que hizo el video Tenemos que pagar el estudio Y tú eso segundo Coño Copyright exclusivo Dale Pobre Morísimo No me puedo emocionar mucho Porque ya esto lo hicimos O sea Esa canción No, no Te diga la verdad La de Arcángel es legendaria Te diga la verdad Esa canción Tufado Yo me gustaba en el sillón de mi casa Cómo la hace ahí en esa canción Dique Tino tinto Agua del mar En la costa de Noruega En el sofá de mi casa Con una música abrona Yo espero que Haya estado en Alaca Ahí O en Canadá Porque en Puerto Rico No hay aurora Dique aurora en Puerto Rico No Loco bandolera No No papi Oye No Pero tú eres un rastrero A ti te gusta Dique reggaetonera Yo ganaba No Pero es que Bandolera no Es que no lo tuve tanto al palo En ese tiempo yo estaba más en Hay que repetir ese palo del cáncer Y el cáncer Esa canción de Cácer legendaria Claro 2-1 Por eso lo dije Anuel me perdonas te amo Pero esa canción Nunca me gustó Tranquilo no nos ve No Cuando él me vea Que le manden los clips Porque yo sé que lo mandan Esos lacras 2-1 Sin ti no me vas bien Tampoco me vas mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar ¿Cómo vamos pensar? Por Dios una Diablo Ahí está Míralo Ay A veces hacemos cosas de mal Toma los lagos y te llevas Que rico Ey 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 Va preñe el aire Perdón Perdón Va preñe el oxígeno Perdón Pero tú tienes Se rompe la garita Luco Diablo Oye Ozuna Edwin si yo te pongo mamá Él lo chupa y lo saca bueno ¿Cómo tú sabes que lo saca bueno? ¿Qué? Hey yeah No diddy Loco Eh Verdad Ozuna 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 Wow Tú viste como que me puse Te lo meto Te lo meto Te lo meto Te lo meto Esa canción Esa canción Esa canción ¿Cuál es la necesidad? Wey Transformer Trans Pero es lo mismo Este hombre Es un hombre Dale play Oye Es un aparato Si te da un strike Cabrón Ozuna Cabrón Me dicen el Terrenator Cuando sale esa canción Con ese tema Yo lo hacía como Escanol Era Yo te decía Prepárate Te demostraré Como el sol Destruye la humanidad De la tierra Mira te tengo noticia Espérate te tengo noticia Yo soy el que está comentando Este hey Soy yo en otra cuenta Soy yo Soy yo Pero una intimidad ¿Pero cuánto está Dos a dos Dos a dos Dos a dos Ok El pecho está duro Creo que es un edit No va a tres a dos Ozuna Este Va a bogarando ¿Qué diablo es un edit? Claro que no No va a dos a dos Porque él va al cinco ¿Es un edit? Un edit ¿Qué diablo es un edit? Un edit Dale Quiero buscar al chamaco Porque quería decir su nombre Pero no lo encuentro Él sabe quién es Duro Gracias El pan es fundita Sigue haciendo más Ese es el pan es fundita Vamos a dejarlo ahí Bueno pues él Saludo Eres duro Déjalo en los comentarios Él te pidea Porque sigas con él Si me abrachame confés Sé que él no te va a ser bien Oye Tu me carita Es un copio azaroso Loco ¡Diablo! Si quieras Quien te vaya a querer Vaya Quien te vaya a volver Quien te vaya a querer Rumpir Cabrón Te lo digo Te lo digo Te lo digo Estás bien dura Esta es la canción Más fucking underrated De Anuel La canción Más fucking underrated De Anuel Es que Loco Me pones loco Una canción del cángel Que tú sabes la singada Que yo digo en esa canción Ah pues tú singa con todo Oye Donate Titi Titi Loco Tú lo que vives singando Loco Están bien dura Loco Esto está difícil Están dura Loco Loco Pero Anuel Anuel Me gusta la de Sechi Y el cáncer mucho Eso ¿Por qué sigues con él? Cabrón ¿Por qué sigues con él? Tía ¿Qué? ¿Cuál era la otra? Sigues con él ¿Y tú cuál elige? ¿Qué? ¿Por qué sigues con él? ¿Qué? ¿Qué? Es que este cabrón Y yo fundiste Y yo le vivimos cantando Cada rato esa canción ¿Qué? 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 Trado Una cámara Pero espérate Que son Con Ok Lo están haciendo De fee así No lo están haciendo Como que Ah, falta otro Porque acuérdate Son Trado en equipo Trado Trado en equipo En equipo lo vas a hacer entonces Pero ya salió Arcángel Y salió Anuel No, por eso Porque están saliendo Como que Él lo está ligando Él lo está ligando Lígel Dale fundista Candeliel Madure 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 Ahora viene y ponen En verdad el tamaño Estaba duro Pero Dile que yo soy El que te quiere Quiero chingar Quiero chingar Explícale Lo que sucedió Quiero chingar Allá mató Cabo Ozuna Prime Ozuna Vuelve Ozuna ¿Dónde está? Que eso es lo que le diga Ozuna Ozuna ¿Qué te pasó? Sal de esa isla ¿Dónde te quedaste? Sal de Nibiru Te quedaste allá Cuando viene a ver Nibiru Cabrón Ozuna Para ese tiempo Cabrón No había nadie Que le brincara un chanteo Ni Ni rapeando Ni rapeando Ni cantando Ni coreando Nada Ozuna metió un álbum Con más de 500 millones Cada canción Normal Él era el rey De lo comercial El rey Cabrón No había nadie Que hiciera reggaetón Nadie Mejor que Ozuna Nadie Nadie Ni el mismo Dari Yankee Me pueden Me pueden Me pueden pelear Me pueden pelear Claro Dari Yankee Es que llegó Ozuna Y te tostituyó Yo Diablo El marido lo dijo Y es una canción ¿Quién elegimos? Ozuna Cuatro a dos Aprieten Alcanzibaboni Es que el único Que está haciendo Alcanzibaboni Es que el único Que está haciendo algo es el que Qué dura Es un palo Es un palo Pero no Es un palo Pero tú no te lo sabes Que amanece Pa' ir rompiéndote No te lo sabes por eso Cabrón Dígue Entonces Dígue ¿Cuándo? Cabrón Cuando estábamos en la casa Cabrón Cuando éramos pobres Cuando grabábamos en el piso Antes ya no nos veía Cuando las cucarachas nos saludaban Ya no Ya no nos piden autógrafo La cucaracha Seguimos By the way Amanece Amanece Cinco a dos Cinco a dos Ella es calladita Madurez Yo sé Voy a decir algo Antes de que venga la otra Loco Ya a mí me moría calladita Está llena No tengo más espacio Calladita yo la escuché tanto En Puerto Rico Cuando salió Tanto Pero tanto Pero tanto Hasta sin querer En toda la playa Cabrón Que iba a un negocio Calladita Y te la meten en dos álbums Iba a otro negocio Mira pon calladita Pero estaba dura era Mira calladita Como que calladita estaba aquí Y ahora está como que No que yo no tengo RAM ya Hay canciones que Que sí Pero no Saturan Saturan Dakiti yo no puedo escuchar Dakiti yo no puedo escuchar Dakiti yo no puedo escuchar ¿Qué? Sí pero no Oye Dakiti yo la escucho Está bañándome todavía Calladita es buena Si Brian Ni que pone Quita YouTube Y pone Dakiti ¿Qué? Rompo el audioífono Mani Calladita es mejor que Dakiti Mil veces What the fuck Hot take Hot take Hot take Hot take Versus Y él estaba solo ahí Tampoco Fácil Si todo mío me hagas como antes Parece interesante Diablo Mani Esa canción Ibai loco La cantó como por 24 horas ¿No fue? Sí Loco Ese tipo loco Cogería ahí Diablo Estaba famosa Después que Ibai hizo eso Mani No Y lo más cabrón es que después Después Ibai entrevistó a Ozuna Y se la cantó Al frente Completa Loco Loco No me pongan Ozuna 2017 Porque me vengo En mi boca El diablazo Diablo Loco Perdón Loco Tú tienes sueño mojado Con costos ¿Verdad? Loco No digo yo Porque Ustedes siempre salen con un agua No lo digas Fundita Que no lo puedes Ozuna 6 a 2 20 a 2 25 a 2 El único El último video que el cáncer le metió a Chavo Ya de noche sufro No me llegas a ver Ustedes si Ozuna Ozuna baby Ozuna ¿Dónde estabas? Y te vas Sin decir Sin saber Por qué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Maldita cara de Moki Parece un meme Se parece a Yuwoki este cabrón Adesun ese cabrón Fue de la cara Osuna Pero espérate Esto es Ozuna dándole que Río a Noel Versus Bob Bonny featuring Arcángel Si ponen ahí Este es la de Creo que es La Flor que se llama Ay Cabrón He visto Por ir una flor De un único color Cabrón Contra todas las canciones que han puesto ahí Fácil Contra todas No, no Y la que dice La que hicieron después Rími Con la TV Y toda esa gente No, no No Sola está mejor esa canción Solo Solo Vamos a seguir Sin decirme Me la voy a bailar toda Con VIP Con un desmode No y que Una bechata Vamos a chatearla Joder diablo Ella quiere verla Ella quiere bailar Soy yo la dejo Y la quiero olvidar Ella se entrejo Y por eso se va a Una pregunta De verdad ¿Vas ponemos el que no es? Eh, no creo Sabrón Si yo no estaba diciendo A este hombre en el carro Como que pasan los días Le voy a hacer Una confesión Me voy a apuñalar Tuve un colapso mental Durante esta semana Ellos lo aceptan Son locos No es ni Azuna No es ni Anuel No es ni Faye Ni nada de esa gente Cabrón Yo me puse a escuchar viceversa Y escuché desenfocado Eso es lo que a ti te gusta Darlo en viceversa Yo siento la cara Una cosa rara Que no debo hacer Con mi ropa cara Y después te miras Cabrón Yo hice así Yo ¿Baboni tiene una mejor canción Que Raúl? Es imposible Cabrón No vea ninguna Es que Baboni tiene algo Que como que entra En el corazón de uno Está bien Y después en el alma Y después en la mente Y después tú lo quieres matar Lo que Baboni es como Como único Es como que tú te das un patilleo Pero después se te va Como que un patilleo Tú te das un patilleo Te vas bien high Como Baboni Te vas bien high Y después se te va a jalar Fanáticos No, ustedes me excusan Los fanáticos de Baboni Todito La mayoría Son No te metas ahí Fracasados mentales No, son una gente Que necesitan como Un apoyo mental Entonces Anuel No tengas apoyarte mentalmente Anuel Lo que estás En cingada Deciste la cosa Como vos Exacto Deciste Anuel Baboni no Vamos a ser feliz Yo soy feliz con esto No, no A mí me gusta eso No, no No te voy a mentir Hay veces No tienen coeficiente Ya, no, déjame escuchar Estar el punto de Baboni Y cuando tú dices Déjame escuchar el álbum No es key No es key Déjame escuchar el punto de Baboni Y aquí tendré canciones No, tú dices Déjame escuchar el punto de Baboni Y lo escuchas completo Sí Cabrón, pero que Cabrón, que yo estaba acostado Literal, eran las tres de la mañana Cuatro de la mañana Y yo escribiendo por el grupo solo Le decía Le decía a estos cabrones Por favor, alguien conté Contéstenme, por favor Díganme una canción mejor Que esta de Baboni Porque me voy a Cabrón, me voy a quemar el tatuaje Ahora mismo Yo decía, cabrón Díganme antes que me corte, por favor Cabrón, no Calentando la plancha Calentando la plancha Ahí ya Me puse a buscar Album por álbum Díganme Me puse a buscar álbum por álbum No, ahí, cabrón ¿Cómo es? Güey, mira Díganme Díganme, final Ocho a dos Díganme Díganme Fundita El productor nos sigue controlando Ahí nos está diciendo que esto no es un podcast También También hay una Hay una pisca En ese que hizo ese versú Como de hey Sí ¡Qué odio! Hay mejores canciones de Arcángel Y de Vapor Sí, de verdad Yo creo Claro, nos pusieron este Yo creo La del violín de Arcángel No Escuchó original La de Pero yo creo Yo creo que este fue uno de los fanáticos de nosotros Que siempre dice Anuel Real hasta la muerte Te descubrimos Te descubrimos Eso fue Leído Diablo como ocho a dos No fue A esa no se le pega a nadie Ahora que el podcast lo hicimos ahorita Termina, dale La final, mira La final ¿Cuál es el final? Más amiga, productor Cuando era un hombre Cuando era un hombre Yo siempre ganar Como el 23 Cabrón Nadie usa ese número ya Anuel con Ozuna Ahora viene Mangay, mangay, mangay Entiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La crueldad me sigue consumiendo Y ahora se me extrañando Me da la crueldad me sigue consumiendo Y ahora se me extrañando de pronto por la tarde no me pedí